Queridos hermanos, les habla el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Y en este domingo escuchamos el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 35 al 45, que dice así. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, no saben lo que piden, ¿pueden beber el cáliz que yo he de beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, podemos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber, lo beberán, y serán bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros diez, al oír a aquellos, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo, ¿Saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen? No será así entre ustedes, el que quiera ser grande, entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, sea servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Realmente que Jesús se agarraría la cabeza cuando los discípulos no entendían por dónde iba la propuesta suya, qué era lo que significaba ese reino misterioso del que él hablaba, y cómo en ese reino, en esa fuerza transformadora de Dios para todos los seres humanos, en esa vida plena y nueva que comienza ya aquí y culmina en la vida eterna, en la vida en la gloria, las cosas no son como nosotros las planteamos, donde el más grande, el jefe, es al que todos le rinden pleitesía, o al que todos se proponen rodearlo y de algún modo tratar de seguirlo, sino que en el reino de Dios el primero es el servidor de todos. Y el que quiera ser grande tendrá que hacerse pequeño, es decir, tendrá que ser el más sencillo, el más simple, el que tiene el deseo no de estar en primera plana, sino de desaparecer. Aquello de Juan el Bautista tan hermoso y tan difícil, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Aquello que tantos padres y madres hacen, procurar que sus hijos vivan una vida mejor que ellos, o que tengan más posibilidades que las que ellos tuvieron. Aquello que tanto quiere uno para aquellos que de verdad quieren. Que les vaya bien, que les vaya mejor que a uno. Qué lindo, siempre me alegraba cuando fui director de un colegio, del Juan XXIII, cuando se daban los resultados de los exámenes y los chicos sufrían por perder o se alegraban por ganar, había algún chico que aunque a él le hubiera ido mal, si a sus amigos les iba bien, se alegraba enormemente y lo manifestaba. Yo decía, qué corazón más noble. Bueno, en la vida del reino es así. En la vida del reino el que quiere ser el primero se pone en el último lugar y se alegra con el bien de los otros y no con el propio. Bueno, queridísimos, este evangelio nos viene bien. Cuando estamos a pocos días de las elecciones nacionales y estamos llamados a pensar qué bueno es que quienes nos gobiernen sean personas que quieran el bien de todos y que si buscan el primer lugar, lo que es lógico en la vida política, no es para ponerse por encima, sino para poder servir más y mejor. Que nos preparemos de este modo en esta semana con el rezo del Santo Rosario y hoy de un modo especial uniéndonos al Día de las Misiones, rezando por tantos misioneros que recibimos en nuestra patria y por tantos que también enviamos. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.